Música Buenas gente, yo me salgo en la época de cuarentena yendo del trabajo hacia mi hogar, saliendo del acceso oeste en el kilómetro 30 para mi derecha, acceso al Camino Buen Aire yo, que voy a mi casa, tengo que acceder al Camino de la Rivella y creo que es cuarentena, viaje en moto Joe González lo va a mostrar yo lo voy a mostrar está el Camino de la Rivella desde donde empieza a donde termina Música a la derecha que es el Oeste y a mi izquierda queda Ruta Provincial 7 Ruta Provincial 7 que ya la haré en algún momento en mi vida bueno, este es el Camino de la Rivella estas selvas que ves a tu derecha que cubren lo que se ve en el lecho del río y acá estamos ingresando al partido de Merlot espectacular, mutante y ese es el río Regonquista época de cuarentena Joe González, viaje en moto y dijo a mi casa y de paso le encuentro y repetamos la cuarentena obligatoria hashtag Joe González, casa ¡Cache! Camino de la Rivella y a la izquierda podemos observar el ingreso de la calle Sullivan la calle Sullivan nos va a llevar a Padua a la estación de Padua espectacular está bajando secito el río se ve que no conllovió mucho ahí se ven las matinalias y los soreros trabajando ahora vamos a cruzar el famoso puente Falvo que no va a comunicar al partido de Moreno que está a mi derecha del otro lado del lecho del río y a mi izquierda la calle antesana cruzamos y al momento les voy a mostrar aquellos lados siempre hay tiempo gente el puente Falvo recién cruzamos el puente Falvo que se dirigía a lo que es el partido de Moreno y acá hay otro puente también de la combinación de lo que es la independencia de este lado de este lado del otro puente no me acuerdo el tiempo de lo que se echaba seguramente lo va a aparecer escrito en la edición que también lo lleva al partido de Moreno más precisamente pasó el rey sale justo la calle de Astude que la calle de Astude desemboca en lo que la calle de Astude se le pasó el rey el camino a la ribera ya está yendo hasta el final es un tramo corto pero muy importante ahora está vacío por el tema de la cuarentena pero esto en época de crisis se llena de autos y aliviana bastante la salida vieja que existe que se lo oye en la nueva cadávera se le dio la conquista mierda dejen de contaminar hijos de puta no 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 vamos a la mano derecha mano izquierda se las van a agarrar Camila Rivera los dos tiramos para la derecha y ah y ah no 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 yo hasta hasta ya responsables en la cuarentena y en el final el camino de ribera este calle asamblea termina en lo que es la ruta provincial 7 tenemos una pro en verde así que vamos a acceder a la ruta provincial 7 para terminar el camino de regreso a casa a mi derecha hasta moreno a mi izquierda nos dirigimos a lo que es el partido de verlo es una provincial 7 y nace y ya la haré la famosa barra de los patitos suscríbete al canal ahora avión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.